Un limpiavidrios haciendo su trabajo en un semáforo presencia un incidente que lo va a vincular con una de las protagonistas de ese mismo incidente. ¿Dónde y cuándo? En la película 23 segundos. Película uruguaya que va a tener su estreno televisivo este domingo. Hace algunas temporadas fue estrenada en las salas del circuito comercial, en cine. Y por suerte la podremos ver en televisión este domingo después de Susana Jiménez, este domingo 15. Y estamos con su protagonista, que si mal no recuerdo, esta fue su primera o una de sus primeras participaciones en cine. Luego tendría varias. Hugo Piccinini está aquí con nosotros, quien interpreta a Emiliano, el limpiavidrios del título. Porque esos 23 segundos son los del cambio de luces del semáforo, ¿verdad? Son exactamente. Anda bien, Cristian. Muy bien, muy bien, por suerte. Bien. ¿Qué recuerdos te dejó 23 segundos como experiencia? Recuerdos millones, imaginate. Es más, sorprendido por la invitación, debo decirlo, porque para mí sacó... O sea, hace siete años esta película, más o menos. ¿Siete años ya? Y sí, yo recuerdo que estaba en el... Sí, 2012 tiene que haber sido, por ahí. Puede ser. Porque 2013 después fue Clever y primero... Ojo, que a veces... Y 23 segundos fue antes que Clever. Claro, viste que a veces el actor confunde la fecha de rodaje con la de estreno. No, no, yo voy a la de rodaje. A la de rodaje. Claro, exactamente. 23 segundos seguro la vimos un poquito más. La vieron más para acá. Más acá en el tiempo, Clever. Claro, para mí, la viste hace siete años, para vos como dijiste... Igual estás igual, quiero decirte. Muchas gracias. No te ha pasado el tiempo. Muchas gracias, estoy igualito, ya lo sé. ¿Qué le pasa a... ¿Lo sé por esto? ¿Qué le pasa a Emiliano? Compartimos, somos socios. ¿Qué le pasa a Emiliano, el protagonista del título? Y muchas cosas, este... Por su mente... No sé en qué sentido me lo estás planteando. ¿Qué le pasa a cuando o qué? En realidad él tiene un día a día complicado, no sé si podríamos describirlo como una discapacidad intelectual. Sí, él tiene una discapacidad intelectual, no es importante, pero sí la tiene y trata de convivir con ella como mejor puede y le sale. Por ejemplo, esa discapacidad que no le permite aspirar a más que esa tarea de limpia vidrios en ese momento. Sí, o si hubiese tenido quizás un... Eso no sé, habría que plantearse a ver qué familia tiene también Emiliano, en qué contexto sale, a ver si hubiese podido de otra manera haber llegado a más de lo que llegó. Hablamos de la historia. En su caso, él hace lo mejor que puede con los instrumentos y herramientas que le brindó el azar, si se quiere, o el destino. La familia que contó, los recursos que tiene. Y bueno, lo que se muestra es una persona que, si bien tiene esas dificultades, y desde su perspectiva, justamente, no es ajeno a sentimientos que son comunes a todos, como el amor, como, no sé, el querer sentirse más aceptado, querido. Así que hay un poco de todo, porque hay un drama cotidiano, pero también hay momentos de comedia y de cierta intriga. Y sí, sí, por el momento sí. Si se quiere, es un thriller, porque de repente pasás de eso que es más, como decís tú, intriga o sospecha o suspenso que va a pasar con esto, a algo más cotidiano y más comedia, y después pasás a algo, quizás una historia de amor también. Hay como tres diferentes líneas narrativas. También fue una rara vez el estreno, porque su director es ruso, Dimitri Rudakov. 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 Sí, el Dima, para los amigos. Ahí está. Ya es uruguayo, el Dima. Ya quedó, ya. Sí, ya es uruguayo, tiene su cédula y todo. Ahora está allá, volvió a... Tiene su cédula y todo me encantó. Sí, tiene su cédula. Volvió a sus pagos allá en Rusia y está haciendo, inclusive el Dima ahora lo que está haciendo es... Es un tipo muy emprendedor, donde va a inventar cosas y hace cosas, arma toda la cosa. Imagínate que vino acá y armó una película. Pará, una cosa que recuerdo de la película. Ahí está. No, ¿qué te parece? La otra cosa que recuerdo de esta película y que lo vamos a poder observar el domingo a la noche es que dejaba librado muchos momentos a la composición propia, a la improvisación de los actores. Es decir, que privilegiaba de repente algún impulso por sobre el diálogo que estaba en el guión. Por supuesto, fue una búsqueda, porque fíjate que era la primera película de muchísimos de las personas que estábamos participando en ese momento ahí. Estefaninoi, Kirk, Romino. Todos, estábamos con una... Si bien había... Creo que Romina, la negra, que era producción, sí tenía otro trabajo ya previo en... Susana Groisman, que sí ya tenía. Susana, obviamente, también. Bueno, actor, el que hace mi padre, que ahora no recuerdo el nombre, también. Excelente actor también, creo que es Galpón él. O es Galpón, no me acuerdo. Creo que actualmente es Galpón todavía, también. Pero, salvando excepciones, todo el equipo en sí también estaba con las ganas de hacer y de llegar, claro. Y de verte representado en la pantalla grande y decir, bueno, mirá, bien, hicimos una película. Bueno, una película que sin duda, Hugo, la debe guardar en un lugar de corazón. Sí, obvio. Porque además, luego, por suerte, vinieron nuevos pasos y nuevas películas. La buena noticia, un nuevo estreno de cine uruguayo en televisión. Porque muchas personas quizás no pudieron verla en el momento del estreno. Y se da esta posibilidad de rescatarla para poder compartirla con ustedes en la pantalla de Canal 4. Hugo, muchas gracias por la visita a Wendy Uruguay. Y te vemos el domingo a la noche. Dale, mírenla. Vamos arriba. Hasta luego.